Nos invitó el INTA donde estamos juntos tratando de armar todo un proyecto de trazabilidad que va a ser al final lo que vamos a exponer junto con Javier y Víctor. Primero le voy a contar un poco, porque nos invitaron para que le cuente parte de cómo comenzó esta empresa familiar en el año 30, cómo fue actualizándose a través de los años hasta que llegamos a poder hacer agricultura de precisión, después generar valor agregado en origen y anexarle lo que es el tema de la trazabilidad. Bueno, esto es la primer cosechadora que se compró en el año 30, yo soy la cuarta generación, donde acá se encuentran mis abuelos, mi tatarabuelo, era una cosechadora de arrastre, le voy pasando algunas de las fotitos, era con un tractor que todavía era a uñas, son fotos tomadas que yo fui recopilando y armando este poder. Ahí la cosechadora se ve un poquito más en el patio del campo, con la familia, ahí el tractor también, en el año 38. Después pasamos al año 51 a la cosechadora Macormy, después estas son de fabricación casildense, que eran cosechadoras Marani en el año 74, después otra cosechadora Marani en el año 80, en el año 85 otra Marani, después ya un modelo nuevo en el año 2001, que es una cosechadora que se compró en el año 90, hasta que llegamos a tener 4 cosechadoras y cosechamos casi siempre en la zona, un radio de 100 kilómetros. Hasta que después, en el año 2001, pudimos comprar ya una cosechadora de 23 pies, un poco más grande. Después, en el año 2002, pudimos comprar, desde el año 30 al 2002, tuvimos para poder comprar la primera cosechadora nueva, que fue una Don Roque. Después fuimos comprando, ahí fue una linda evolución, en el 2002, 2003, con la 11.75, después en el 2004, la primera 14.50. En el 2005, fue la primera cosechadora axial, donde ahí comenzamos con toda la etapa de agricultura de precisión, donde tuvimos el primer mapa de rendimiento. Y después fuimos, además, por la demanda de los clientes, comprando cosechadoras axiales, hasta que llegamos en el año 2011, que fue la última, esta es una 96.70, con draper a lona, y ya con piloto automático. En la actualidad hay 4 cosechadoras, donde las 4 están haciendo mapeo de rendimiento. Y el tema que nos dio toda esta información del mapeo y toda la información que íbamos tomando de la siembra, cosecha y fumigación, determinando todos los insumos, es que vimos también que iba a ser más adaptable a lo que es trazabilidad. Pero primero, después le quería mostrar esta, bueno, la 96.70 que tiene piloto automático, y el mapa de rendimiento que nosotros tomamos y realizamos también para nosotros y para cada cliente. Esto era algo de lo que yo le quería mostrar de cómo fue una evolución, desde el año 30 al 2014 que estamos ahora, con toda la evolución que hubo desde una máquina de rastre a una máquina con piloto automático. Lo que queríamos mostrarles ahora es un video de cómo después anexarle a todo lo que es todo este concepto de agricultura de precisión, la toma de datos que hicimos, nosotros realizamos un proyecto de un molino harinero en Casilda, que fue en el 2011, para poder tratar de anexarle a toda la etapa de servicio que nosotros realizamos, parte de toda esa producción a agregarle valor. Y con estas herramientas, después terminar en trazabilidad. Ahora le vamos a poner el video que explica, donde habla mi papá, mi hermano y yo, de cómo fue toda la parte de la evolución. El video este es un agradecimiento a la gente de AgroTV que nos vino Diego con los chicos a hacer una entrevista y nos gustó mucho cómo quedó, por eso lo queremos compartir con ustedes. y nos cuentan cómo surgió la idea de instalar un molino duvar con denominación de origen que puede llegar a moler trigo, maíz y hasta sordo. Tercera generación de contratistas, los Torresi decidieron agregarle otro tipo de valor a su producción de granos. Desde Casilda, Santa Fe, padres y hermanos, nos cuentan cómo surgió la idea de instalar un molino duvar con denominación de origen que puede llegar a moler trigo, maíz y hasta sordo. Una empresa dedicada a la producción de granos y a la prestación de servicios desde hace 84 años. Agro Torresi decidió dar un paso más en la producción de alimentos. Así fue como pusieron en marcha un molino harinero en Casilda con el objetivo de capturar valor. Lo nuevo de la idea del agregado de valor fue una idea que siempre nosotros la teníamos impregnada de hace muchos años, nada más que desarrollarla era complicado por lo económico. Se da que desde el Ministerio hay una posibilidad de crédito más o menos flexible, donde nosotros vimos la posibilidad, armamos el proyecto y al cabo de un año salimos seleccionados y comenzamos con la tarea de, esto viene desde 2011, y hoy son tres años donde a poco fuimos comenzando con la planta de silo y luego el tema del molino y apuntamos hacia lo que es la dualidad, que nos daba la posibilidad de poder también ir para atrás en lo que es rotación, porque hoy es un molino que podemos hacer harina de maíz y harina de trigo. Nosotros estamos con trigo porque recién empezamos y la idea es seguir integrándonos hacia adelante. ¿Y cómo surgió la idea de evolucionar en el negocio familiar y diversificar el trabajo de contratista al de molienda? Estábamos viendo la forma, ¿no es cierto?, de que por ahí seguir con el tema de contratista, veíamos que por ahí en un momento se podía poner un poco difícil y por eso tomamos otra alternativa que fue el molino para tener algo que también aportar, ¿no es cierto?, sin dejar de desatender lo demás, ¿no es cierto?, todo lo que parte maquinaria, la parte contratista y la parte de arrendamiento. Tenemos máquinas de última tecnología, en la parte siembra también, ¿no es cierto?, es difícil tener lo último, ¿no es cierto?, pero estamos haciendo este último año, estamos haciendo lo posible de tenerlo. Es algo muy nuevo para nosotros pasar de productor, primero contratista, contratista productor y ahora industrial. Estamos transitando los primeros pasos con mucha ansiedad, con muchas ganas de hacer cosas para adelante, de buscarle la forma dentro del segmento de que vamos a estar nosotros, con la gente del INTA viendo la posibilidad de hacer trazabilidad. Esto hace a que de a poquito vayamos transitando y a medida que va pasando el tiempo ir diferenciando por la oportunidad que nos da la escala de molienda que tenemos. ¿Cuántas son las hectáreas productivas que tienen en cada provincia y cómo están integrando la producción y el agregado de valor por medio de especialities para exportar? Nosotros estamos trabajando 4.000 hectáreas en cuatro provincias, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa, de las cuales hay unas 1.500 acá en Casilda y un alrededor de 100 kilómetros alrededor de Casilda, 1.500 en Entre Ríos, donde trabajamos a 40, 50 kilómetros también de un radio de Villahuay. Y después tenemos 1.000 hectáreas en La Pampa, este año hicimos girasol confitero para exportación y en Jamescray Córdoba también otras 500 hectáreas donde también hicimos la primera experiencia como exportación, donde Agrotorresi ya está inscrito como exportador y a lo mejor este año puede llegar a exportar. Hay convenios ya realizados con girasol para Cartagena y Turquía, algo muy nuevo para nosotros es decir, productor, pasar industrial y un commodity que, como el girasol, diferenciado a través del confitero, poder llegar a exportarlo. Torrecii describe qué opciones se analizaron antes de construir un molino dual que permite moler trigo, pero también podría usarse con maíz, sorgo y hasta garbanzo. El molino dual creo que va a ser, que es así, el primer molino dual de Argentina. Estuve buscando y lo que encontré que en Alemania hay uno, con un amigo que estudió junto conmigo, Juan Finelli. La idea fue, mirá, estamos buscando algo así de mediana, que no sea un molino de gran escala y que nos dé la posibilidad también de poder hacer otro tipo de molienda. Y ahora estamos siendo las primeras experiencias en harina de trigo. Todavía molienda de maíz no realizamos. Yo creo que también está la posibilidad de hacer harina de garbanzo y harina de sorgo, que eso nos sigue abriendo el espectro, además para una rotación. El sorgo, de lo último que estuve investigando, se habla del cultivo del cambio climático, porque es un cultivo que se banca mucho el estrés hídrico. En México están cambiando áreas de maíz por sorgo y están probando el consumo de harina de maíz, transformando en la harina de sorgo y la gente la está aceptando similar a la de maíz. ¿Cómo es el proceso desde que llega el grano del campo trazado hasta que termina en una bolsa de harina? Nosotros llega el camión a la planta, se hace el análisis de gluten y de pH y humedad y calidad de impureza. De ahí pasa al silo que realmente está con esa escala de pH y esa escala de gluten, porque lo vamos diferenciando en eso. De ahí se hace una prelimpieza y entra al silo pulmón, que sería el silo donde se va la mezcla con la calidad del trigo que deseamos entrar al molino, ya sea en un parámetro de un gluten de 26 a 28, porque el molino, a medida que vos le mandes materia prima en un rango específico todos los días, es la estabilidad de la harina que vos vas a sacar y la estabilidad del molino, y que no va a renegar el molinero, el molino va a trabajar todos los días en su misma producción y todo. De ahí, desde que sacamos la mezcla apropiada, pasa a una zaranda de vibratoria neumática, que ahí le va sacando todo lo que, y además tiene un detector de metales, que le va sacando, ya sea si hay algún metal dando vuelta dentro de la mezcla, ya sea lo que sea piedra, impureza, para que el trigo entre lo más limpio posible al molino. Ese es el secreto de que para sacar una harina de buena calidad y que tenga la menor cantidad de impureza el grano para que entre al molino. Entonces, entrando lo más limpio al molino, es un paso esencial que tenemos que dar. De ahí se moja, cuando sale de la zaranda de la vibratoria, sale para hacer un proceso de mojado, que le vamos tirando de acuerdo a la humedad con la que entró, la llevamos a menos de 16% de humedad. Se deja en reposo durante entre 18 y 24 horas para recién entrar a la molienda. A las 18 horas más o menos de que se fue mojado, entra la molienda y ahí hace todo el proceso para llegar a tener la harina. ¿Y cuánto es el tiempo que dura, desde que llega el grano hasta que termina todo el proceso? Estos son procesos de molienda muy cortos. Calcularle que cuando entró el trigo, hasta que la harina está en el silo, el primer grano de polvo de harina que entra al silo, serán 30 minutos. Ahí va a un depósito, nosotros trabajamos con un silo pulmón de harina, que es lo que va moliendo, después se hacen turnos de embolsado, que una vez que llenamos el silo pulmón, empezamos a embolsar y eso ya está para comercializar. ¿Cuáles son las calidades que están produciendo con este molino dual y con qué marca la están comercializando hoy en el mercado? Tenés dos tipos de harina, que la 4.0 y la 3.0. La 4.0 es mucho más fina que la 3.0. En proporciones sale mucho menos 4.0 que 3.0, por eso la 4.0 es mucho más cara. Y de ahí también tener todo lo que es su producto, que son afrechillos y eso, que va mayormente a lo que es fábrica de alimentos balanceados. La marca es que estamos saliendo ahora, se llama Doña Pierina, pero es agro torresi en sí. El comentario que tuvimos de la harina y de las bolsas que dejamos fue muy buena. Todos los panaderos que nosotros le dimos la harina nos pidieron. Esa es una respuesta muy buena. Los torresi tienen claro que la eficiencia que puede lograr el molino empieza desde la segregación por calidad de cosecha. La planta ahora hay dos tubos de 1.100 toneladas y tres de 100 toneladas y el molino tiene una capacidad teórica de 40 toneladas. De eso tenés que calcular que, o menos la extracción está entre un 72 y un 76% de harina, el resto de afrechillos. Depende mucho de la calibración del molino y la calidad de la harina que vos quieras sacar. A medida que vos aumentás la extracción de harina, bajás la calidad. La idea nuestra es, a través de los silo bolsa, también diferenciar calidades a través de pH y gluten para poder tener siempre una harina, el mejor promedio de gluten y pH posible. Diferenciar el trigo y la calidad porque si no necesitaríamos un montón de silos. La experiencia transmitida desde hace tres generaciones, sumada al deseo de innovación permanente, ha favorecido la incorporación de dispositivos de agricultura de precisión con el objetivo de lograr una trazabilidad. El tema de la trazabilidad, nosotros lo que queremos y certificarlo, ahora está Presit y el INTA también trabajando sobre eso con el tema de buenas prácticas y ver cómo nosotros hace 2003 que venimos haciendo mapas de rendimiento a través de las cuatro cosechadoras, lo que hace es que venimos tomando datos de lo que venimos haciendo, de siembra, cosecha y fumigación con los insumos que vamos realizando a través de una planilla y culminamos con el mapa de cosecha. Todavía no estamos haciendo una diferenciación por ambiente, haciendo variabilidad, por ejemplo, en fertilización, pero vemos una gran variabilidad en lotes donde ya podríamos aplicarlo. Ese es un paso que tenemos, a lo mejor a través de la harina e ir integrando hacia atrás, poder también hacer variabilidad en lo que es insumos para reducir un poco el costo directo de implantación que se está elevando cada vez un poco más, ya sea en trigo y maíz, que son los que más demandan de insumos. ¿Podés llegar a cuantificar el beneficio que perciben los productores por comercializar el trigo en este molino? En Casilda, que estamos a 70 kilómetros de Rosario, de San Lorenzo, 70 de 80 de Puerto San Martín y 79, 80 de Alvear. La idea es formar un grupo de productores para abastecer al molino. El molino tiene una capacidad de casi 4.000 hectáreas para la demanda que tiene el molino para la molienda y transferir parte de ese beneficio a los productores asociados. El plus que pueden llegar a tener es el flete a Rosario, donde entre todos juntos, si nosotros aportamos ese beneficio y ellos nos aportan transformar una misma harina por la calidad que conformamos entre todos, puede ser una buena alianza. ¿Cuáles son los productos y subproductos que hoy están aprovechando con esta integración vertical y cuáles son los planes a futuro? El paso siguiente hacia la integración vertical es una fábrica de fideos donde si podemos lograr la ansiada trazabilidad de que llegar, llegar que ese fideo también llegue trazado al consumidor, donde pueda verificar cómo fue producido desde el trigo que se sembró y se implantó hasta la harina que se fue transformada en fideo. Y después con los dos subproductos, si logramos poder hacer la dualidad, es transformar el flechillo y el germen en un alimento balanceado y terminar todo en una proteína animal donde pasamos de la vegetal a la animal a través de un fillot. Ese sería el cierre, el broche de oro del proyecto. Damián Torresi explica cómo se decidieron a invertir en la producción de harina en vez de aceite. La idea de agregar valor estuvo siempre. Lo que pasa es que no teníamos ni los recursos, ni la herramienta, ni la valentía de hacerlo. Empezamos con un amigo de mi hermano que estaba dedicándose a este tipo de cosas. Nosotros estábamos entre hacer aceite o hacer harina. La decisión por la harina fue porque los subproductos del molino son mucho más fácil de colocar que un subproducto de una aceitera. Y eso depende mucho en la zona donde estabas puesto vos. Si vos tenés pollo o algún otro que consume el espele de soja, podés hacer una aceitera, pero cuando ya el subproducto es el agregado y el flete, el número se diluye mucho. Y en todo tipo de emprendimiento poder colocar bien el subproducto es la pata fundamental del negocio. Y siendo el padre de la familia, ¿cómo llevaron adelante la transmisión de generación a generación del amor y la pasión por los trabajos que se hacen en el campo y de esta manera poder seguir creciendo a lo largo de toda la cadena? Se le fue inculcando siempre a los chicos, ¿no es cierto? Los dos, primero estudiaron y después de que dejaron de estudiar, les fui diciendo que el campo era una buena alternativa para ellos y así lo entendieron, porque los dos están muy compenetrados en el tema y yo los veo a ellos que están muy entusiasmados y a su vez me dan mucha gana de acompañarlos, ¿no es cierto? A medida que van pasando los años, el tiempo, vemos que esto, gracias a Dios, va para adelante, todo, en todo emprendimiento que se ha iniciado, todo va teniendo su fruto, entonces de esa forma les da mucha más gana de acompañar, ¿no es cierto? Lo que producimos lo seguimos procesando, es un orgullo muy grande y como decía Gustavo, de seguir produciendo otros productos derivados de la arena, también eso sería muy importante, que un poco está en los planes de ellos, ¿no es cierto? Uno está en esto, se ha criado en esto, nació en esto y que más uno está orgulloso de ser productor agropecuario y más cuando uno ve estas cosas así que llevan un buen ritmo, que todo empuja para adelante, ¿cierto? la familia y todo, se siente orgulloso. Sin sacar los pies de la tierra, la apuesta de Agro Torresi es seguir creciendo hacia la producción de alimentos. Nosotros nacimos como contratistas, tomamos con mi hermano y mi papá esa apuesta que nos dejó nuestro abuelo y bisabuelo y tatarabuelo porque nacimos en el año 30, el año que viene hemos cumplido 85 años y a los 75 hicimos una fiesta donde invitamos a los primeros clientes y arrendatarios que teníamos y ya nos dimos cuenta y ya el año que viene cumplimos 10 años de eso y entonces a veces me pongo a pensar a ver que a los 75 habíamos presentado la primer cosechadora axial como una tecnología y nos fuimos avanzando sobre eso hasta que de las 4 hay una que tiene ya piloto automático y todo el gran avance que está haciendo el INTA y que transmite como monitor especialmente Manfredi mostrar a través de los congresos ir asimilando parte de esa tecnología y después ir avanzando un poquito cada mes más en la cadena como llegamos a lo que es la molienda después será la de Fideo y después veremos cómo seguirá para adelante porque tenemos muchas cosas pensadas y todas juntas no la podemos yo creo que un país de muchas oportunidades nada más que nos tendríamos que organizar un poco desde lo político que hay mucha gente que piensa igual nada más que a veces demuestra que no es así para diferenciarse pero en política habría que los que piensan igual juntarse aunque no sean del mismo partido porque Argentina es la olla del mundo yo la veo como una gran oportunidad para que nos pongamos de acuerdo y trabajar juntos tercera generación de contratistas los torres y bueno esta fue la idea de compartir el video para mostrarles más o menos lo que nosotros estamos haciendo y nos gustó la forma de como Diego hizo la nota y poder mostrárselo ahora Javier le va a contar lo nuevo que estamos haciendo que acá trajimos una bolsa de harina que en el mercado va a salir ahora también con otra marca que se llama Villa Casilda donde vamos a hablar de cómo toda esa recopilación de datos que nosotros fuimos haciendo a través de la siembra cosecha y fumigación a través del mapa de rendimiento y todo el reclutamiento de insumos que fuimos desde que se sembró el trigo hasta la cosecha que este año ahora con la cosecha 2013-2014 sería 2014-2015 va a ser la primer cosecha que tenemos trazada porque nosotros venimos tomando datos pero de años anteriores pero el molino comenzó en este año en marzo del 2014 es decir que la nueva cosecha a través de un código QR que ahora Javier le va a explicar cómo nosotros tomamos toda esa información la volcamos a ese código donde va a estar en la bolsa de harina donde el consumidor puede ir a través de un celular como antes hablaba también el colega chileno de todo lo que tiene la movilidad dentro de lo que hace a la parte celular nosotros podemos transferir esa información al consumidor cuando toma la bolsa de harina igualmente acá con Javier se conformó y Víctor un software donde nosotros vamos tomando esos datos que lo estamos haciendo ahora practicando para esta nueva etapa para que esa información que va a subir a una nube sea más precisa y le dé mucha más confiabilidad para la transmisión de esa información a través del código ahí le paso con Javier hola buenas tardes bueno nosotros pertenecemos somos primero pertenecemos al clúster de empresas tecnológicas de región sur de la provincia de Santa Fe en la ciudad de Casilda y con Víctor tenemos empresas distintas que producimos software por otro lado somos amigo de Gustavo yo lo conozco desde la infancia y siempre tuvimos el requerimiento del lado de poder trabajar en conjunto en algo y nosotros desde hace desde el año 2001 venimos trabajando con tecnología de movilidad con tecnología sobre panel tecnología sobre telefonía celular y hoy en día con toda la tecnología sobre teléfonos Android o iPhone tablets etcétera etcétera no encontrábamos la forma de poder empezar a trabajar en conjunto hasta que vino el requerimiento de Gustavo de hacer trazabilidad sobre un producto y él tenía la idea de hacer trazabilidad y mostrar la información del origen de la harina que él estaba generando entonces dentro de esas charlas llegamos a la conclusión de que una forma la forma de acceder a eso era a través de un código QR que se inserta dentro de la bolsa a medida que se van produciendo los lotes y se tiene información que se va a exponer hacia el usuario final o sea la persona que va a estar o que va a comprar esto en góndola en este momento son bolsas de 5 kilos pero se va a hacer a bolsa de 1 kilo toma un teléfono celular lee el código QR y automáticamente le da la información de localización molienda todo lo que lo que lo que saben ustedes que se puede ver el problema con que nos encontramos fue que esa información estaba primero básicamente ustedes saben lo que es más o menos la trazabilidad que es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de toda la etapa de producción y transformación y distribución de un alimento en este caso la harina tenemos atributos de contenido y atributos de procesos los atributos de contenido eran la calidad que nosotros estábamos poniéndole dentro del harina y el tema que teníamos era el atributo de procesos o sea que hacíamos nosotros o que hacía la empresa agrotorres y con todos esos procesos que teníamos a lo largo del tiempo que él venía muy bien y él quería lograr que en su bolsa haya un código QR que le dé la información del origen de donde venía esa harina y qué calidad y qué cualidades tenía cada una de esa bolsa entonces nosotros empezamos a tener salimos desde la parte del molino donde se hace la molienza el emboltado y teníamos distintas fases que documentar para poder lograr esto decíamos la parte de acopio descarga de almacenamiento la parte de transporte cómo venía desde el campo y cada uno de los procesos y fases que se estaban ejecutando dentro del campo esto lo que nos daba es la posibilidad de tener esto era la trazabilidad interna de nuestro cliente entre comillas y teníamos trazabilidad hacia atrás y hacia adelante saber a quién le vendíamos la harina pero también saber cómo nosotros producíamos toda esa harina en este caso y nos dimos cuenta de que todos esos procesos tenían un problema mayúsculo que me gustaría hacer una continuación de lo que vino diciendo la persona anterior nuestro amigo de Chile que fue hablando y fue comentando todas las ventajas que tiene la posibilidad de tener siembra de precisión y las diferentes apis o las diferentes interfaces que tienen los sistemas para integrarse y subir esa información a la nube nosotros lo que hicimos fue un sistema o estamos terminando de desarrollar un sistema que integre toda esa información y la sube a la nube ¿por qué? porque si yo quiero que mi consumidor final pueda acceder a esa información esa información tiene que estar puesta en internet o en una nube ahora si yo tengo eso también tendría que tener la posibilidad o la flexibilidad para que desde el campo desde el camión o de donde hago el almacenamiento tenga la posibilidad de subirlo entonces el sistema que estamos desarrollando en conjunto es un sistema que nos permite desde distintos dispositivos móviles subir esa información de una forma práctica esa forma práctica es a través hoy en día a través de un teléfono celular o desde una tablet y teniendo todos los parámetros de facilidad de uso que se requieren dentro del campo no se va a subir la información súper específica porque no tiene sentido que yo desde el teléfono celular trate de subir el mapa de rendimiento esa información nosotros lo que vamos a hacer o lo que estamos terminando de hacer es un sistema donde todos los procesos se hace un log de los procesos que Gustavo requiere que la persona que está en el campo realice entonces nosotros no le encontrábamos la vuelta económica a este almacenamiento de información si lo que nosotros queríamos era solamente desde el lado de la bolsa tener información veíamos que era algo que no tenía tanto sentido entonces lo que hicimos fue un sistema que te permite trazar y hacer un logoneo o sea un análisis de información de los procesos que las personas que tiene Gustavo a cargo realizan en el campo si yo le pido al ingeniero agrónomo que vaya a revisar un cultivo tal día ese ingeniero tiene una tarea a realizar en tal fecha en tal lugar y en tal momento yo voy con el teléfono celular saco una foto a ver si lo puedo mostrar yo creí que lo íbamos a poder mostrar directamente desde la tablet pero bueno yo tengo la posibilidad de sacar una foto geoposicionar la información verificar que el trabajo lo realicé y esa información automáticamente se sube a internet entonces yo de esa forma realizando un proceso muy sencillo lo que hago es genero un evento que es trazable y luego cuando tengo el mapa de rendimiento que saco del disquet de la máquina lo puedo subir en un posterior paso esto lo que me da es la posibilidad de tener ubicuidad y movilidad y otra de las ventajas de la carga móvil es la geolocalización de la información la facilidad de uso porque se integran las tareas diarias no queremos que no se integren dentro de la tarea la seguridad porque toda la información va encriptada y la identidad de la persona que carga la información o sea uno de los requerimientos principales es que nadie pueda modificar esa información solamente se carga desde este sistema el sistema te permite tener una firma digital de esa persona que carga y yo estoy seguro que esa persona fue a ese lugar hizo la tarea que yo le pedí verificándolo y validándolo con la foto la idea es integrarlo también a sistemas de peso con básculas o si se pueden integrar a distintos sistemas que ya estuvimos hablando con algunas empresas de acá si se pueden integrar con distintos sistemas para que esa información suba automáticamente a este sistema a esta nube y nutra automáticamente la información de trazabilidad el otro tema es el tema de la actualización uno de los grandes problemas que nosotros tenemos acá en la Argentina es el tema de la conectividad de los teléfonos todos estamos renegando todo el día cotidianamente con el internet si anda o no anda dentro del teléfono celular por eso tuvimos que desarrollar una aplicación que trabaje totalmente desconectada y cuando tiene señal esa información se pasa automáticamente bueno esto es un resumen de lo que nosotros tuvimos que agregarle a todo el proceso que Gustavo viene planteando para lograr tener trazabilidad y para poder tener que el usuario final o el consumidor pueda tener acceso a esa información bueno gracias bueno muchísimas gracias esto es algo que para nosotros es muy nuevo lo estamos desarrollando con Javier y Víctor todo el tema de de lo que él esta palabra que se está usando muchísimo que es trazabilidad que nosotros queremos agregar trazabilidad como decía Javier ahora lo que hace es te muestra cómo vos lograste un producto desde el inicio hasta su final y nosotros le queremos agregar que también a la palabra trazabilidad la palabra calidad dentro del proceso que trazabilidad también signifique una calidad en el producto final que nosotros estamos realizando ahora que es harina de trigo muchísimas gracias y gracias por todo aplausos Gracias.